Como productor de La Quinta Pata yo nunca he estado de acuerdo con esas polémicas que se arman entre comunicadores de hecho cuando tenemos la reunión de producción siempre he tratado de esos temas cuando hay un comunicador envuelto pues tener la suficiente delicadeza porque aquí el objetivo el objetivo, nuestro objetivo, son estos políticos no los comunicadores entonces ha pasado algo hubo un comunicador muy importante, muy influyente que se ha sentido ofendido porque uno de nuestros miembros le ha llamado payaso aparentemente Edwin Cruz en un momento de en el calor del momento pues ofendió al señor Ángel Martínez yo siempre he defendido la labor que hace Ángel Martínez porque en tiempos muy difíciles donde muy poca gente se atrevía a decir las cosas este señor la decía estamos hablando en los tiempos de César el que solía abusar no estamos hablando de que, de hablar de políticos no estamos hablando de lo que mayormente nosotros hablamos aquí cuando nos pasan una información mayormente hablamos de políticos pero hablar de un empresario de sustancias ilícitas es más seria la cosa ¿no? es más seria y eso fue lo que Ángel Martínez hacía en ese momento con un gobierno protegiendo a un criminal con un gobierno protegiendo a un criminal y este señor se atrevió a decir las cosas y todo lo que dijo todo lo que dijo fue comprobado entonces por eso este señor se ganó mis respetos y otra cosa que es muy importante y mucha gente no no ha caído en cuenta por ejemplo la primera vez que yo vi a Ángel Martínez no fue en Youtube Ángel Martínez era un invitado en paneles de los programas más importantes de la televisión nacional aquí Uchi Lora lo entrevistaba a Ángel Martínez Uchi Lora recuerdo que una vez lo vi y Uchi Lora lo distinguió como una de las personas que más informaciones sabía sobre el crimen organizado y el narcotráfico y validando de que tenía una fuente abierta con la embajada estadounidense para darle información lo que pasó fue que tiempo después no sé por qué pero lo banearon de la televisión dominicana nadie le quería dar entrevistas a Ángel Martínez en la televisión nacional luego él sacó el canal de Youtube y sabemos todo lo que pasó entonces Ángel Martínez dice que Edwin Cruz le llamó payaso me parece que si quieres decir algo Edwin pedir disculpas ¿Disculpas de qué? Uno pide disculpas por cosas que uno bueno porque uno entiende que se excedió o que se pasó yo a él no le dije payaso ¿tú crees? hay que ver yo no yo no le dije payaso o sea las veces que yo me he referido a Ángel Martínez yo no le he dicho payaso yo podré decir que él se fue con el swing de esta de este bulo que anda por ahí de que Manola TV es a Neu y Santos y él ha hecho varios cortes sobre eso en su canal y yo le he dicho que no que no es él y que esté equivocado y que se fue con el swing pero yo no le he dicho que es un payaso yo no tengo que pedirle disculpas bueno pero él se alteró dijo que no 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 él no vio bien el corte yo no pude estar en el corte ese día o sea mira la única ocasión las únicas ocasiones en que yo podría exaltarme y llamarle algo así y si lo hice o sea yo no tengo por qué decir esto que no lo hice lo asumo lo asumo sin problema no tengo ningún inconveniente con decir sí le dije payaso pero las únicas ocasiones quizás óptimas para decirle eso con estos días y yo no le dije payaso y el día que yo estaba aquí hay algo aquí hay algo y el día que yo estaba y el día que yo estaba más 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 incómodo más incómodo fue el día este que estábamos el charro y yo y estábamos hablando del tema y yo no le dije así en ese momento pero mira aquí para mí no es un payaso pídele disculpas por si se ofendió o algo y pasamos las páginas ya pero es que yo no tengo que pedir disculpas por algo que no le dije José Maracayo ya a punto yo creo que eso no es algo que eso no es algo que pero mira eso no es algo que tenga yo ni sé pero eso no tiene ni mucho sentido aquí lo interesante Ángel Martínez es un hombre muy inteligente y él sabe muy bien cómo se mueven las cosas y él sabe bien que uno hasta se ha referido de manera corteza a él yo no tengo ningún inconveniente con él por lo tanto no tengo que pedir disculpas yo no le dije payaso ahora si yo no puedo cuestionar algo que diga Ángel Martínez si yo no puedo cuestionar algo que diga Ángel Martínez alguna de las conclusiones a las que llega Ángel Martínez si yo no puedo cuestionar eso pues qué hago yo aquí en la quinta pata y Mago Maracayo te puede hacer ese troito de ocho minutos no, no yo estoy diciendo tú sí puedes hacerlo yo no soy mezquino no soy mezquino le doy el valor a la gente cuando lo tiene y lo reconozco no como Mario Herrera porque ahora se está burlando Mario Herrera ¿de qué? ¿está burlando de Ángel Martínez? se está burlando de Ángel Martínez no, no, no hay que tener respeto por Ángel Martínez hay que tener mucho respeto por el detective Ángel Martínez yo en este caso yo sí le creo yo no me acuerdo que tú le habías dicho o que le dijeras payaso pero aquí lo interesante es lo siguiente es que un gran empresario de la República Dominicana no, espérame ¿qué te lo voy a decir? Ángel Martínez Lover se me va a ver aquí no, no, no es por eso porque lo que pasa es que un gran empresario de este país Pepín Corripio le llamó a Ángel Martínez para decirle que tú le acababas de decir payaso o sea, fue espérate fue Pepín Corripio que yo si le creo espérate espérate espérame yo si le creo mire, mire yo de verdad cuando usted dijo eso que yo le dije payaso yo he revisado los cortes en lo que me ha referido usted pues yo si me cedí déjame ver yo no lo he dicho pero de ahí a que Pepín Corripio le llamó para decirle eso de mí yo si le creo que ve la quinta parte yo si le creo pero que no relaje no relaje no relaje Pepín Corripio no puede tener comunicación con uno de los influentes más importantes pero para eso bueno no sé dentro de una conversación pudo salir pareciera pareciera un chisme pero yo si le creo que el detectivo Ángel Martínez tenga la sinceridad de decirle a todos los seguidores que fue Corripio que le llamó para decirle que tú le dijiste payaso es porque es verdad y entonces yo creo que si tienes que pedirle una disculpa Ángel yo no tengo que pedirle una disculpa porque yo no he ofendido a Ángel Martínez bueno de todas formas Ángel Martínez no tengo que disculparme nada ha pedido su derecho a réplica o sea pero réplica por qué vamos a entrevistar pero derecho a réplica por qué aquí no se le ha ofendido Ángel Martínez bueno así se crean las cosas ustedes están fabricando ustedes ustedes están arando en un terreno que está detrás del acuario nacional mira están arando ustedes de ahí porque qué qué sentido tiene darle una réplica a nuestro canal Ángel Martínez si yo no le he dicho payaso ahora estoy pensando cuando viene a ver Ángel ahora nos pone en contexto y nos muestra el corte donde tú lo dices porque cuando viene tú no te acuerdas dándole la verde a Ángel Martínez que hasta ahora ha sido certero eso es lo que ha dicho porque Ángel hizo un listado que ahora mete miedo en principio lo tildaron de exagerado de partidario después quisieron catalogarlo como loco y ahora que van que la lista no va ningún 20% pero todo que ha caído está en esa lista ahora se incrementa el prestigio del detective entonces hay que la de la verde por eso yo le creo por lo que tú acabas de decir por lo que tú acabas de decir yo le creo pero eso que tú me estás diciendo es otra cosa y aquí hemos hablado de eso aquí se ha elogiado Ángel Martínez no, no, tú lo haces con burla ¿el qué? ¿quién lo hace con burla? tú lo haces con burla yo no lo hago con burla yo hablo como hablo yo hablo como hablo vamos a hacer un bruchecito maracayo con la foto Ángel Martínez fan eso es burla eso es burla eso es burla y tú te unes también eso es burla no, yo no no, no, no burlándome no que tú te estás pasando tú te estás pasando ¿pasándome por qué? claro, porque oye, lo que tú dices ahora porque reconocí la labor él está diciendo no, aquí todo el mundo ha reconocido la labor de Ángel y el mismo Edwin también entonces Ángel dice que Edwin le dijo a Lambón entonces él dice yo reconocí payaso se me cruzó con tu forma el término entonces ¿qué dice Edwin? que no ha dicho eso ¿y qué le elogía? entonces tú vienes con burlas ok, pero es que vamos a entrevistarlo aquí entonces ¿por qué Edwin tiene que negarse a eso? pero es que a ver a Ángel Martínez no lo puede reivindicar en condición de otra cosa no, no, réplica pero réplica ¿por qué? ¿porque se siente ofendido lo ofendiste? ¿pero qué réplica de qué que yo he ofendido a Ángel Martínez? pero lo que pasa yo me niego una réplica yo me niego una réplica porque no hay ninguna no hay que dar réplica Edwin aquí no se ha ofendido Ángel Martínez hay que ver en el contexto que eso se ha dado recuerda recuerda que nosotros iniciamos aquí o retomamos el tema y vino a la mesa el nombre de Ángel Martínez por el tema de Manola TV y el conflicto que ha tenido eso con Anéud entonces el propio Ángel se propuso inclusive lo dijo públicamente que se va a hacer una labor de investigación como detective que es para indagar quién era Manola entonces él dice bueno yo estoy investigando quién es Manola TV porque me dicen que es a Neudi pues Pico Ripio está viendo el programa me dice que me está ofendiendo yo lo que estoy buscando o sea él se siente ofendido cuando él entiende que está haciendo un aporte un aporte en la investigación de lo que nosotros también tenemos el apuro de que salga la luz que es la identidad del tal Manola TV ¿me entiendes? que se le indica a Neudi entonces en ese contexto que viene todo esto yo lo que he dicho yo lo que he dicho es que a él le han dado mala información y le han dado mala información sobre Manola TV porque él hizo una serie de programas diciendo bueno mira Neudi te están acusando de esto Guido me dijo esto ayer Ángel Martínez dijo en su canal de noche que está bien pero están los anteriores ya están sus anteriores yo tomando en cuenta él hizo su corte de disclaimer está bien pero yo insisto cuál es la necesidad de darle réplica aquí a Ángel Martínez con algo con una polémica que no existe porque yo no he dicho que él es un payaso pero va a quedar el espacio que lo diga porque mira yo pensando ahora con estas relaciones que puede llegar con todo respeto que me merece Ángel Martínez y que me merecen ustedes yo no estoy de acuerdo mañana lo podemos entrevistar si lo contactamos claro por supuesto pero mira yo pensando en todas las relaciones que puede tener este detective porque oye Pepico Ripio se tomó la molestia de llamarle inmediatamente cuando escuchó que tú le dijiste payaso imagínate el tipo de relación que tiene el detective Ángel Martínez con ese empresario dominicano yo me estoy dando la tarea de pensar que a lo mejor Pepico Ripio está financiando a Ángel Martínez en esa investigación porque duró 48 horas el detective en investigar donde estaba el famoso Manola TV y él te lo está ayudando Ángel Martínez oye en 48 oye espérate si Ángel Martínez oye si Ángel Martínez dice me llamó Pepico Ripio solamente para decirme que Edwin Cruz me dijo payaso es una relación muy estrecha una relación de mucha confianza el charro oye lo que acaba de decir el charro maracayo no está descaballado aquí estaba vuelto loco Guido con el Mazara buscando quién era Manola y no sabía dando pie el Ministerio Público desubicado diciendo también que no sabía quién es Manola nadie lo encontraba el DNI tampoco lo encontraba y Ángel Martínez en 48 horas ya está hablando con el tipo esto tiene que tener un financiamiento potente el charro claro porque el charro el charro piensa o asume que que podría ser Pepico Ripio o sea hay unos cuartos yo pienso eso yo si pienso eso porque el detective sabe bien que para una investigación de esta magnitud y moverte tan rápido necesitas mucho dinero y más en los Estados Unidos porque el detective poder y dinero ok pero poder y dinero de dónde sale ese dinero para haberse movido tan rápido ya él habló con el supuesto Manola ya le prometió una entrevista y yo sí creo que a lo mejor este interés en que se descubriera quién era Manola TV también tiene que ver con Pepín Corripio porque le llamó o sea Pepín Corripio dentro de sus múltiples responsabilidades empresariales estaba viendo la quinta pata y llamó específicamente para decirle que te le dijo payaso entonces no es cualquier este no es cualquier cosa este no coño yo ya bajaste de categoría aquí por por Ángel Martínez ya bajó las rayas entonces yo creo que sí amigo mío discúlpame dentro de poco próximo te estoy dando un ejemplo te estoy dando un ejemplo de que cuando uno dice algo uno tiene que tener educación discúlpame ya te entendí ahora bien yo no aquí no hay que dar réplica ¿por qué? pero ya me mandaron el teléfono de Ángel Martínez vamos a bueno ustedes lo entrevistarán sin mi presencia porque yo no estoy de acuerdo con esa mierda yo no voy a estar aquí por una réplica o sea ustedes ustedes los tres ustedes no yo no que no han visto aquí hablando también tú estás hablando también o sea ustedes tres que están aquí que no vieron el maldito corte donde yo le dije payaso Ángel Martínez se hacen ustedes ustedes están de acuerdo en que él venga a dar una réplica de algo que yo no dije también vamos a tener una conversación con Ángel Martínez una conversación aquí bueno pero una conversación hablando de la misma mierda no yo no voy a estar aquí hablo por agradecimiento no yo aquí no voy a estar ya investigó quién es Manuel y luego dice una vaina para compañeros como ustedes coño yo yo nunca te defendió fui yo compañeros como ustedes yo se lo he dicho a ustedes con comunicadores barajas en eso que tú quieres que despida también barajas en eso barajas en eso barajas en eso